Por ello, hemos invitado a un destacado congresista de la bancada ahora mayoritaria, que es la Fujimorista, que además es una bancada que de alguna manera se estaría redimiendo del pecado original del Fujimorismo, que fue el golpe de abril del 92, donde se disolvió el Congreso y después cuando se instaló un Congreso constituyente para elegir a un nuevo Congreso, se optó por la unicameralidad. El congresista que hemos invitado es además primer vicepresidente del actual Congreso y ha sido vocero de Fuerza Popular. Gracias por acompañarnos, congresista Arturo Alegría. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y los felicito a usted y a toda la mayoría amplia, 91 votos que ha votado por la bicameralidad. Se la tenían guardada. No quiero decir que esto ha sido secreto ni una sorpresa, pero digo que no hablaban mucho porque temían que el debate pudiese entrampar la votación. Sí, bueno, primero creo que hay que saludar de todas maneras la bicameralidad luego de muchos años e intentos. El Fujimorismo, como tú bien dices, inicialmente de algún modo no estaba o no optaba por la bicameralidad. Sin embargo, las nuevas circunstancias ameritan nuevos cambios y creo que una bicameralidad evidentemente va a mejorar la calidad de las leyes. Más allá de las discrepancias, creo que 91 votos a favor hacen una cohesión importante. Veo que usted sí está convencido de la bicameralidad, pero no todos en Fuerza Popular. Han votado disciplinadamente, pero no todos están convencidos. Yo creo que todos, a raíz de los hechos y de los largos debates que se han dado a la interna y luego a la externa, es decir, en los plenos y en las sesiones, creo que todos estamos convencidos de que una cámara reflexiva va a funcionar de mayor medida o va a darle a la ciudadanía mejores leyes de las que hasta el momento... Aunque lo que necesitamos no son mejores leyes, sino mejores congresistas en promedio. En general sí, y creo que la experiencia, tanto de los parlamentarios como el hecho de tener una cámara que puede reflexionar sobre lo que la primera, que es la Cámara de Diputados, puede aprobar, creo que va a garantizar que este debate amplio pueda generar... Pero por eso muchos dicen, y me sumo, que junto a esta reforma tan importante deben haber otras que aseguren, que obliguen, en el mejor sentido del término, a que los partidos elijan y filtren mejor a la oferta electoral que nos dan, a los congresistas que nos ponen para que votemos por ellos. Definitivamente, y eso va a ser responsabilidad de cada uno de los partidos políticos de poder mandar en sus listas parlamentarias. Claro, pero no hay reformas que nos acerquen a ese objetivo. Mira, hay reformas políticas que todavía tienen que debatirse en este Congreso. Creo que es responsabilidad inicial, de todas maneras, de los partidos políticos el poder presentar candidaturas hábiles. Es responsabilidad también de la ciudadanía poder informarse sobre... Ah, claro, informarse y votar bien. Ah, sí, por supuesto, esa es la otra parte. Y creo que esta es una corresponsabilidad que lo que genere es ciudadanía. Y creo que el acto de la ciudadanía es algo que debemos solicitar a todas luces. Pero yo le mencionaba el detalle que no todos en el Fujimorismo están convencidos de la bicameralidad porque Keiko Fujimori, por ejemplo, es reticente de alguna forma. En un tuit que le leí ahora o en un post que le leí ahora, da a entender que, bueno, el partido se puso de acuerdo y apoya, pero no es un entusiasta la bicameralidad. Yo creo que, más que no apoyarla, yo creo que la presidenta del partido, también como muchos congresistas, se han dado cuenta de que las nuevas, digamos, la nueva era también amerita nuevos cambios. Y estos cambios pasan por una reflexión. Los debates internos que tenemos en la bancada son muy arduos. Y dentro de ellos yo creo que el apostar sobre la bicameralidad, el tener a Marta Moyano dentro de la Comisión de Constitución... Bueno, ella sí ha tenido que ser entusiasta porque tenía la responsabilidad de sustentarlo. La sustentó el proyecto que vino heredado, que lo comenzó la congresista Patricia Juárez, que lo continuó el congresista Hernando Guerra García, y que de algún modo este es el resultado de un trabajo que ha durado bastante tiempo. Ahora, hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, se pueden reelegir, que es eso. También los felicito, porque se han logrado la reelección inmediata que sea una posibilidad. Acá nunca nos hemos opuesto a ello. Es parte de... Hemos estado hablando hoy día, hablaba con un senador chileno y nos comentaba, estaba en el Congreso casualmente, saludando esta posición. Hace poco estuvimos en el Congreso también con diputados americanos, saludando que se vaya a debatir este tema de la bicameralidad, porque a todas luces no solamente la bicameralidad per se es necesaria, sino también la experiencia dentro de ella. Y creo que garantizar que no se restrinja el mandato de una persona que se dedica a hacer vida legislativa. Yo creo que los ciudadanos preferimos que los congresistas trabajen por lo menos con la ambición de reelegirse a la de que sacar el máximo provecho de sus cinco años. Porque eso, segundo, puede ser pernicioso. Mucho también hay la competencia, y esta es una mala lectura, de quién presenta más proyectos de ley. Y hay muchos informes, investigaciones sobre cuál es el congresista que presenta más proyectos de ley. Y creo que es inadecuado. Creo que deberíamos un poco analizar cuál es la calidad de las leyes. Y la calidad de fiscalizadores también, porque no todo se resuelve. Efectivamente, tenemos una cantidad importante de leyes. ¿Usted, por ejemplo, ahora que está en la mesa, ya no hace mucha labor legislativa? No, en parte justo. Yo estoy solicitando, por ejemplo, que se vea un pleno ambiental dentro de las próximas semanas, que creo que es importantísimo. Es un tema que le interesa. Es el eje de mi gestión. Ah, sí. Y ya que ese es el eje de su gestión, me desvío un poco de lo que empezaba a preguntar, pero luego volvemos. ¿Qué piensa de la ley forestal, que está bien polémica? Yo creo que se despertó una polémica. Creo que era necesario tener una reforma en el Perú. Tenemos 12 millones de hectáreas de bosques completamente... Se despertó una polémica que no ha acabado. Completamente talados. El Perú es eminentemente amazónico. Más del 60% del territorio peruano... ¿Usted votó a favor de la ley? Yo no voté porque justo estaba dirigiendo el debate. ¿Pero hubiera votado? Yo hubiera votado a favor porque creo en que el reordenamiento parte por un sinceramiento del territorio. Siempre cualquier tipo de ley es perfectible. Creo que ahorita una de las cosas en las que deberíamos enfocarnos es en que los gobiernos regionales no sigan otorgando licencias. Claro, pero más bien el problema que estamos viendo es que se han despertado alertas internacionales y esas sí que pesan porque esas alertas internacionales pueden terminar en vetos a la exportación de algunos productos. Por eso es que una de las grandes depredaciones de la Amazonía es la agricultura estacionaria. Yo tengo dos hectáreas de terreno, corto todo lo que hay en ese lugar y paso a otra porque no tengo tecnología, no tengo apoyo del Estado. Si esas alertas que se han despertado en algunos países que ya han declarado que no les gusta esta ley, si esas alertas terminan siendo vetos de la Unión Europea o de algunos países europeos, de Canadá, Australia, creo que son los países que se han pronunciado y dicen no, no vamos a comprar estos productos peruanos mientras no arreglen eso que usted llama sincerar, de pronto ellos quieren otro tipo de sinceramiento. En el Perú tenemos geográficamente mapeado por dónde están las áreas ya deforestadas. Creo que lo correcto es hacer un ordenamiento. Esto pasa por un sinceramiento. Este sinceramiento le va a traer beneficios a quienes desean, por ejemplo, tener 10 hectáreas de terreno y en vez de poder talar 10 hectáreas más, con esas 10 hectáreas poder solicitar un préstamo porque ya tiene una titulación. Eso va a significar que no haya agricultura estacionaria. Pero parece que vamos a tener que seguirnos sincerando cuando esas alertas se conviertan en posibles vetos y ahí la ley tendrá que ser cambiada. Vamos a otra noticia importante en este día, que ya más bien no es protagonizada por ustedes, pero ustedes tienen una reacción. ¿Qué le parece el nuevo primer ministro Gustavo Derencén? Mira, yo creo que calificarlo ahora sería un poco prematuro. Creo que hay que escucharlo en el Congreso de ellos, como es evidente, van a tener que ir a solicitar el voto de confianza. Vamos a saber cuáles son las políticas que desea impulsar y qué cosas desea mejorar. Porque creo que a todas luces, a nivel de seguridad ciudadana y de economía, el Perú está cayendo y cayendo de una manera acelerada y constante. Creo que es importante que esto pueda ser. ¿Pero encaja en el perfil que estaban esperando de un primer ministro o primera ministra? Mira, yo creo que la coyuntura ha estado tan enfocada en estas últimas horas en la bicameralidad en el Congreso que no hemos tenido todavía oportunidad de escuchar cuáles son las primeras declaraciones. Valga su sinceridad. Y creo yo que es importante, por ejemplo, que el canciller pueda atender o someter a una reunión con cada una de las bancadas para que sepa cuáles son las cosas que quiere impulsar. Porque creo que lo que está esperando la ciudadanía es que tengamos una correlación y una coexistencia pasiva. Comentó un lapsus, dijo el canciller. Lo que me lleva a pensar que de pronto le llamó la atención, como a nosotros, este pleito que hubo entre el ex primer ministro Tárola y el canciller, que le dijo majadero, desubicado. La política, los gestos son importantísimos. Eso sí lo escuchó, a eso sí estuvo atento. Yo creo que estos gestos son importantes y más allá de que yo creía desde un inicio que el premier debía, en este caso el ex premier debía dar un paso al costado, creo que él fue un buen soporte para el gobierno de la presidenta Boluarte durante su primera etapa. Y evidentemente creo que le correspondía a él de algún modo salir a dar los anuncios finales. Pero ustedes le bajaron el dedo temprano, ¿no? Cuando su portavoz, Eduardo Castillo, dijo que estaban a favor de interpelarlo. Le bajaron el dedo. Al día siguiente yo salí declarando y algunos medios lo tomaron como la canción de Héctor Lavoe, que todo tiene su final. Creo yo que eso era lo que el ex premier debería haber hecho inicialmente. Hacer tan larga esta agonía creo que fue un error, tratándose de un político que ya tiene algunos años de recorrido como Alberto Tarola, creo yo, que él debió entender de que su ciclo ya había culminado y hacer una transición un poco más pacífica. Un poco más pacífica porque ahora hemos escuchado esta serie de denuncias constitucionales en el Congreso que lamentablemente parecía un mercado. Es decir, ¿quién presenta la denuncia primero? Algunos ni siquiera seguro tenían idea. ¿Y del otro lado esto del complot? ¿No se lo tomaron en serio ustedes? No, yo creo que evidentemente esto tiene que pasar por un proceso de investigación. He escuchado las declaraciones tanto de la señorita Yaciré y del señor secretario general. Del partido de Martín Vizcarra, el señor César Figueredo. Y siempre resulta que todo apunta a Martín Vizcarra. Siempre Martín Vizcarra está bajo la sombra de este tipo de cosas y yo creo que el señor va a tener en algún momento que responder ante la justicia porque salir a decir simplemente yo no conozco a esta señorita cuando claramente se ha tomado una foto dentro del espacio donde él hace sus TikToks. Es evidente que la conocía, creo que un poco más de lo que él comenta y creo que esto todavía tiene para algunos capítulos. Por otro lado también es fácil decir, ah, fue Martín Vizcarra, uno tiene mucha credibilidad, se le puede echar la culpa. Pero hay conexiones que nos hacen entender que al menos cercanía había. Pero por encima de eso ustedes dijeron, no, ya estos problemas en todo caso el primer ministro es responsable político, entonces ya, que sea el motivo para que acabe su ciclo. Y creo que esa transición si hubiera sido un poco más corta hubiera sido más beneficiosa para el país, ¿no? ¿Y cree que debió aprovechar la circunstancia de un cambio de gabinete que todos por protocolo han tenido que volver a jurar para cambiar a otros? Mira, yo creo que los últimos cambios que hicieron han sido, digamos, afortunados. El de Economía, el de Géminas, José Dísta, Rómulo Mucho. Yo creo que hay que darles un espacio de tiempo para que puedan plantear, tienen tareas importantísimas. ¿A usted qué le interesa el medio ambiente? ¿Le pareció bien el cambio de Albina Ruiz por Juan Carlos Castro? Yo creo que son miradas distintas. Creo que la ex ministra Albina Ruiz estaba más enfocada a los temas de pueblos andinos que a los temas eminentemente ambientales. Entonces, el peso político que se le da, el peso político que se le tiene que dar al tema medioambiental, tiene que ser un ministro que de algún modo pondere dentro del gabinete y que sea un actor político. ¿Y usted encuentra que Castro tiene esas condiciones? Yo le estoy dando el beneficio de la duda. Espero que tenga mayor participación, sea un activista dentro del gabinete y que pueda ser un portavoz importante de esta nueva configuración. Y respecto al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, ¿cree que pudo aprovecharse la ocasión para cambiarlo? Yo creo que más allá de los cambios, yo creo que hay un gran error del ministro del Interior que es el no saber comunicar. Creo yo que las oportunidades que se avecinan dentro de estos procesos de interpelación que se tienen en consideración de aprobarse, van a ser una oportunidad para el Ejecutivo, en general, no solo para el ministro, de decir cuáles son los cambios que se están dando y cuáles son las proyecciones que se tienen para mejorar lo que creo yo es el problema más grande. Bueno, y no saber comunicar es, en una cartera tan sensible como la del Interior, es no proyectar una imagen de que está liderando. Y creo que ese problema... Eso lo hace inviable. Los cambios que ha dado la policía a los especialistas, como Fernando Rospigliosi, que lo hemos escuchado, cambiar el comando principal de la policía, creo que es positivo. Y hay que esperar a que, en todo caso, vaya al Congreso a explicarnos cuáles son... Tal vez él no puede comunicar, pero dentro del Congreso, a vista y paciencia de todos, puede tal vez dar algunas luces de cuáles son las proyecciones. Ustedes no están de acuerdo con su interpelación, que hay otras bancadas que sí han hecho corre firmas por eso. El día de mañana se someterá a votación, seguro el vocero de la bancada es el que normalmente toma la batuta sobre estos casos. Y sobre la Junta Nacional de Justicia, mañana va a ser el día D, el día definitivo, aunque ya hubo otros días D que se frustraron. Y que fueron siempre apoyados por Fuerza Popular. Es decir, en la última creación de una comisión en la cual, de algún modo, se quería ajusticiar inmediatamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, fui yo desde la mesa directiva que solicité que esto no se vea. Porque más allá de gustos, teníamos una sentencia judicial que impedía el debate. Y eso, tras bambalinas, se sabe. No creo que eso pase mañana, porque si bien nos hemos enterado hace poco que han interpuesto una acción de amparo, pero eso no se va a resolver en un día. Sería casi imposible. Yo creo que el proceso ha tomado un tiempo, son casi 90, 95 días. O sea que mañana vamos a ver allí desfilar a los 6 o 7. No sé si vaya el señor Henry Avila, aunque él sí está considerado en la denuncia. Aunque ha renunciado, pero está considerado en la denuncia. Yo creo que van a tener el tiempo suficiente para poder ejercer su derecho a la defensa. Y va a ser una larga decisión. Va a ser bastante larga, pero se les va a dar todas las programativas para que puedan ejercer su defensa y las bancadas puedan tomar una posición. ¿Y ha tomado una posición ya en la bancada de Fuerza Popular respecto a remover a todos, algunos o a ninguno? En la comisión permanente ya yo he sido, yo no voy a votar, por ejemplo, el día de mañana, porque ya voté en la comisión permanente y estamos excluidos de la votación en el pleno. Pero nosotros votamos a favor de la remoción de todos porque creemos que todos son responsables de haber mantenido en el cargo a una persona que evidentemente ya no cumplía los requisitos. ¿Y eso pudiera variar luego de oírlos? Yo creo que no. A nivel personal, yo creo que ya mi voto fue dado. No estoy adelantando ningún tipo de opinión porque ya voté evidentemente. ¿Y el argumento o consideración práctica de que hay tres suplentes que no podrían ejercer porque ya tienen más de 65 años y que por lo tanto si se remueve a todos habrían solo cuatro elegidos? ¿Eso no les lleva a reconsiderar? Yo creo que con mayor razón quienes estuvieron en el cargo en su momento debieron haber previsto esto y evitar el caos que probablemente se vaya a generar luego de que hayan mantenido a una persona que no cumplía con los requisitos. Claro, pero ahora ustedes serían también responsables con sus votos de generar ahí un problema institucional. Sin embargo, nadie puede estar por encima de la Constitución y la Constitución es clara al decir que los 75 años es la edad máxima. Bueno, eso es interpretable. Algunos dicen que hay que leer ese artículo junto con otros. Es una discusión abierta y escucho a constitucionalistas muy apasionados de un lado y del otro. Yo creo que ninguna acción que pueda tomar el Congreso dentro de estas facultades primero es inconstitucional, estamos actuando dentro del marco constitucional y creo yo que luego de mañana veremos cuáles son las acciones que se tomarán desde, me imagino, desde la Junta Nacional para poder de algún modo cubrir estos espacios que pudiesen estar vacantes tal vez el día de mañana. Sí, mañana esperamos otra noticia del Congreso. Ahora ha habido una buena, esperamos que mañana también haya una conciliadora. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? Claro que sí. A ver, ¿qué dice la suerte? El Perú mío es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que suena frente al cielo. Que sueña frente al cielo. Claro. El bello durmiente de Chabuca Granda. Es la letra de un gran balde de Chabuca Granda. Muchísimas gracias. Es un recuerdo del programa. Muchas gracias, Jorge Arturo.